El esquema es así. Nosotros tomamos el padrón del ANSES. Tomamos la base de datos del ANSES, dividimos tres sectores. Las madres que tienen chicos menores de 6 años, las mujeres a partir del tercer embarazo, las personas con discapacidad que tienen asignación. El ANSES manda un mensaje de texto a la madre diciendo en qué lugar tiene que retirar la tarjeta que le entrega el banco. A las mujeres privadas por la libertad les llega el mensaje cuando efectivamente están dentro de esa base de datos. Lo que se hace es un sistema de tutor. La madre que recibe la tarjeta va a tener un tutor, designa un tutor, el tutor va con el documento de la madre a comprar porque si no el banco no le va a dar la tarjeta ni los supermercados, ni el almacén, ni nadie le va a permitir comprar y puede comprar alimentos para los chicos. Ese es el esquema. Tenemos dos situaciones críticas. Las mujeres privadas por la libertad y los chicos institucionalizados. En los dos casos se designa un tutor, chicos que están en institutos por distintas razones y que efectivamente en el cruce de base de datos también corresponde que tengan.